Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos y bienvenidos al quinto capítulo de Little Nightmares Antes de nada, comentaros que, bueno, este capítulo lo quería haber grabado ayer, es más, lo grabé, pero no me grabó el audio Así que, bueno, cosas del Shadowplay me actualizó y al parecer me lo dejó todo predeterminado y el audio no me lo pilló Así que, bueno, nada, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar, gente Esta parte me la sabré, ¿vale? Lo de este capítulo, pero, bueno, es lo que tiene, ¿no, gente? Así que vamos a continuar, lo habíamos dejado aquí, habíamos comenzado el capítulo anterior, la verdad que el juego está increíble Habíamos comenzado comiéndonos esa rata, tío, y luego habíamos pasado por la zona de las cocinas, que todavía estamos en esta zona de las cocinas Ya habíamos pasado al cocinero este y tal, así que, bueno, ahora teníamos que venir por aquí ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Hijo puta! O sea, o sea, digo, este capítulo ya lo he hecho que tal y que cual y saca, y me lo como con patatas Bueno, está bien, está bien, gente, está bien ¡Ay! ¡Vámonos! Pues lo que se viene ahora, gente, está brutal, ¿vale? Lo que vais a ver ahora a continuación, en este quinto episodio Vais a verlo que está brutal ¡Métete aquí, métete aquí! Vale, un quesito manchego bueno Para la cocinilla, ¿eh? Bueno, esa, yo me piro de aquí Vamos a ir agachados porque si no nos va a oír, ¿vale? Aunque Exactamente ¡Vámonos! Tenemos que abrir esa cerradura de ahí, de la derecha de esa puerta, ¿vale? O sea que vamos a ello No Ven por aquí, ven por aquí No Vámonos, aquí tenemos que esperar, no tenemos nada por aquí, ¿vale? Esperamos a que suba porque nos tiene que abrir Cuidado, cuidado Nos tiene que abrir esa puerta, ¿vale? Vale, vamos a esperar a que pase, compañero Tira para ahí, guapetón Vámonos, gente Venga, mucho cuidadito Vale, tenemos que pasar por aquí Mira el tío como pica, ¿eh? Mira el tío como pica ¡Lol! Cómo lo ha abierto, loco Vamos a esperar A que se dé la vuelta otra vez, gente Agachaditos Vámonos Venga, para adentro Vale, ahora tenemos que darle aquí al este Dios, cómo me colé Qué profesional, loco Pues tenemos que llevarnos esta llavecita Sube Sube Vamos Dale, hop Vámonos, vámonos Vale, ahora abrimos rápidamente Antes de que venga Correcto Vámonos Pequeñuela Dale, cañita Empujamos Vámonos Vamos a meternos aquí Vamos a esperar a que abra la puerta Y se pire Podría haber subido Vale, tenemos que ir por ahí Por la parte de arriba, me parece La puerta la abre y se cierra, quizá O la cierra, vaya La cierra Correcto Entonces Vámonos Vale, hop Coño, tío Vámonos Vámonos Coño, caemos a la basurita Y por aquí creo que no teníamos nada Tenemos un hueco aquí A mano derecha Por esta parte, gente Vámonos Pues esto ya os digo Me puse ayer a grabarlo Y me pasó Lo siguiente Entonces, bueno Me quedé con la cara, tío Vale Tenemos que venir por aquí Tenemos que venir por aquí Por ahí al fondo no hay nada, vale Vamos a venir por aquí Agachaditos Ahí no tenemos nada Por ahí es por donde han entrado Ahí a mano izquierda, vale A ver Son mecánicas en este juego Tú te colocas en un sitio Como es en este caso En este Y se van a mover Si vas por la parte de abajo Van a quedarse quietos ahí Lavando los platos Pero Cuidadito Ay, 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 ay Vale, gente Tenemos que venir por aquí Pero no sé Ahora mismo Vale Aquí hay otro hueco Lo veis De la alcantarillina Vamos a venir por aquí La alcantarilla la tenemos aquí abajo Justo Vale, tenemos que venir por aquí Ok Por aquí no tenemos a nadie más Cuidadito con esos platos No pisarlos Y tenemos que activar esto Tira para abajo Eso es Por encima son muy tontos La verdad Bueno Porque Si veis que se activa eso Desactívalo, ¿no? Voy a venir por aquí Con dos huevos Vámonos Vámonos Bueno, así vemos más De lo que hubiéramos visto En el capítulo Fallido, ¿no? Así que perfecto Vamos rápidamente por aquí Me meto por aquí Ah, no Tengo que venir por aquí Es verdad ¿No? Eso es Tenemos que venir por aquí, gente Hemos activado esas cadenas ¿Lo veis? Rápido, rápido Mírale, mírale Parecen... Yo que sé lo que parecen, tío No sé No sé cómo saben cocinar estos Zoquetes, gente Sinceramente Aunque cocinar no cocinan mucho Trocean y demás ¿No? Mírale, mírale Vale, pues pasamos por aquí, gente Pasamos por aquí, ¿vale? Aquí, míralo El amigo está ahí Para tirarse por nosotros Rápidamente Vámonos ¡Oh! Dios mío De mi vida Loco ¡Corre! ¡Hostia, qué rápido va, loco! ¡Me pilla, me pilla! ¡Lol! Me ha pillado, ¿eh? Corre el amigo A ver, normal Somos enanos No, lo siguiente, tío Somos gnomos Rápido por aquí Rápido 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 ¿Cómo corre tanto, loco? ¿Cómo? Tengo que ir por ahí, ¿eh? Juraría que tengo que ir por ahí Venga, salimos ya Rápido, rápido Venga, venga Venga, venga Ahora sí, ahora sí Ahora sí, compañero Ahora sí ¡Uh! Métete ahí, métete ahí Venga Vámonos Vamos, vamos, vamos Vamos Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Miren, es que me tiran botellas y todo Del cruce que tienen, ¿eh? Están Enfadados No, lo siguiente, ¿vale? Pues nos vamos de aquí, gente Nos vamos de aquí Nos hemos podido escapar Ahí me suelta Ahí me suelta él, ¿eh? Ahí me suelta Me sueltan al personaje No lo hice yo O sea, que hay que venir por aquí Eh Sí, aquí ya salimos de las cocinas Esto ya es como una zona nueva ¿Vale? Aquí salimos de las cocinas Nos darían un logro De las cocinas O algo así Y venga, vámonos Fijaos Es que este juego, gente Bueno, vais a ver ahora, tío Ese tipo de juegos Es que les podéis sacar un partido, tío Que es que es brutal, tío A ver, el barco en el que estamos Pequeño no es, ¿eh? Eso está claro Brutal, ¿no, gente? Brutal Decidme que es brutal esto, tío Fijaos la gente embarcando Y nosotros ahí, tío Están embarcando como de otro barco, eh Si os fijáis Es curioso, tío Es curioso Y lo más curioso Están gordos Pero vamos O sea, es que No sé ni cómo pueden andar Tenían que ir rodando, tío Bueno, van andando Porque rodar Cuesta arriba como que no Pero Increíble, gente Vámonos No podemos hacer nada Por la parte de abajo Es agua Nos morimos O sea, fijaos Es increíble, tío A ver, puedo mirar un poquitín Mirar El barco, ¿eh? Este barco también Ojito, ¿eh? Pues ¿Qué hacen estos? ¿Qué hacen estos personajes? Estas bolillas Entrando al barco ahí A saco Porque van en fila india Y son un porrón de ellos Pues lo vamos a ver ahora Es increíble, gente Es increíble El barco es muy extraño ¿Lo veis? No sé, es muy raro, tío Esas tuberías y tal Sí, muchas son desagües y tal Pero, no sé, tío Muy raro, muy raro El diseño es muy raro Bueno, pues Fijaos Qué panda de gordos, tío O sea, es que Es que Eso no es obesidad Eso ya es No sé, tío Eso Es que Yo creo que no son ni humanos Fijaos esas viejas Con pañoleta Que se parecen En la máscara de Shaw Pero con pañoleta, tío No me digáis La película a Shaw Me refiero, ¿eh? A que sí, tío Es que es Es increíble, tío Bueno, vamos a continuar Vamos a continuar Por ahí unas escaleras ¿Lo ves? Ahí al fondo Por ahí podremos ir Ok, pues nos vamos Pa' adentro Nos vamos pa' adentro Ahora se viene Lo bonito Y hasta que Por aquí Más o menos Llegué, ¿no? No lo recuerdo bien Pero Más o menos Gente Bueno, un poquitillo más Pero bueno Ya sabéis que Como vas muriendo Varias veces y tal Vámonos Tenemos que venir por aquí No tenemos otro camino Es que Parece como una manada O sea Una fila de morsas ¿Os dais cuenta, gente? Hostia, por favor Loco Es que es increíble, tío Increíble Increíble no, eh, gente Y si os fijáis Bueno, ahora lo vais a ver Ahí tenemos a Nuestra compañera Esta debe ser la que Mueve todo el cotarro Y claro El tema es que El barco es con Tiene mucho Tema oriental Ya veis el diseño De esta estructura Será japonesa China Oriental Vamos O sea que es curioso, tío Es curioso Y esta ahí viendo No sé Es muy raro Muy raro Tengo ganas De seguir avanzando Y ver lo que pasa, gente Porque esto Esto, tío Me tiene intrigado Uno de los siguientes, loco Pues para allá van Todos en fila india ¿A dónde van, gente? ¿A dónde van? Lo vamos a ver ahora Vamos a meternos por aquí Y ahora se viene lo bueno Están por ahí atrás Vaya, vaya, tío Os dais cuenta, ¿no? De lo que está pasando aquí Vamos más para adelante ¿Quieres pasar? ¿Lo veis, gente? Me cago en todo, tío ¡Corre! Me pilla, tío Me pilla Me pilla No, no me pilla No jodas Vale, pensé que ¿Lo veis, gente? Se están cebando Toda la panda esta, tío Pero Es increíble, tío Es increíble No, es que Es No sé, tío Es asqueroso Es Tiene un poco de todo ¿Sabes lo que os digo? Mira, tío O sea Mira, mira, mira La salchicha esa Mira Ala, venga Toda para adentro Sin masticar Venga Más cositas Mira el otro Eh, ha echado Ha echado la salchicha El otro ¿Cómo te dais cuenta, gente? Es que Ala, venga Esa salchicha Que le aparece ahí Tenemos que venir por aquí Cuidado, cuidado ¿En serio? ¡En serio! ¿Hola? Pero ¿por qué ha saltado tan mal? Seis, Loki Ya Me has vendido Joder Vale Nos vamos a pasar corriendo Es lo que tenemos que hacer Este cabrón Se quiere cebar Míralo, eh ¡Eh! ¡No! Que me quedo ahí atascado Que me quedo Bueno, eso ha sido fallo mío, gente Teclado Es el teclado, eh Ya sabéis que yo juego con teclado Me gusta jugar más con teclado Vámonos Y ahí me Se me ha ido la pista Me he pegado mucho a la pared Y Míralo, tío Míralo al maldito gordo, tío Venga, hombre Déjame en paz ¡Eh! Escurridiza Muy bien Vale, vamos a ver Me he enganchado de milagro, loco Mírala, tío Que se quiere poner morada Tenemos aquí Esta salchichina Que no sepa que Nos sirve para colgarnos Pero no podemos subir en ella ni nada O sea que no Es que esto sí Es brutal, gente O sea, es brutal Es como un barco de Para criar cerdos O sea Entre comillas, ¿no? O sea, es lo que os digo Que Les dan de comer No sé qué querrán de Son como animales, tío Para Es como ganado, tío Para No sé Solo quieren comer y comer No tienen otra Un momentito Un momentito Esto Aquí Hubiera salido corriendo Un Uno de estos Un Un Cabeza conillo De estos Un cabeza cono, gente Y aquí tenemos este hueco Que ya tenemos la esta encendida Lógicamente ¿Vale? Y aquí, bueno Lo pillaríamos ¿Vale? Y ya está Vale Ahora se viene lo difícil O sea, pasar por aquí Sin que me traben ¿Vale? ¿Vale? Esa vela que veis ahí A mano derecha También la encendí Parándome ahí Es complicado Es complicado No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno, venga No ha pasado nada No ha pasado nada Bueno, diréis Si le ha pasado a la primera y tal No, no, no No Si hubierais visto El vídeo fallido Hubiera sido Vuestra perdición Cuidado Le he cogido un poco ¿En serio, Cristian? Me cago en todo, tío Ven aquí A ver Es que quiero alejarme tanto de ellos, tío Y en serio Vamos a ver Vale Buena esa Buena esa Es que parece que no Pero te cogen ¿Vale? Y he pasado dos veces No sé cómo Ahí Pero bueno, venga Al menos aparecemos aquí Ahí con el mechero No les puedo hacer nada ¿Vale? No puedo interactuar con ellos No puedo mover esto Pero no puedo hacer nada ¿Vale? Eso es un dibujito ¿Vale? Lo que hay ahí Y poco más Vamos a ver Cristian Otra vez, Cristian Te quieres alejar tanto Cristian Pero como eres así De bobo Lo que Vale Me cago en la madre Que te trajo Gordete Además es que Se me comen Loco La madre Que lo parió, tío Vamos a ver Vamos a A intentar Pasar sin que me traben Tío Ay, Dios mío De mi vida Y del amor hermoso Tío No Vale Hemos pasado Hemos pasado Muy bien Vale Me enganché ahí Perfecto Menos mal No me caí Como la otra vez Muy bien Muy bien Muy bien Muy riquín Gente Muy riquín De momento vamos avanzando Y por aquí ya me quedé Por aquí fue donde me quedé Sí Dios mío De mi vida Vale Pues ahora a partir de aquí Estamos a ciegas Bueno, a ciegas De novatillos Vámonos Al menos hemos venido más rápido Por aquí Eh Ha ido corriendo un pequeñín por ahí A mano izquierda ¿Puede ser, gente? Creo que sí, eh No No, no No Hostia Corre Vamos No, no ¿Qué haces? Ay, venga Y la pone de pie Muy bien Seis Muy bien Hostia, gente En serio Tienen ahí Todos los tambores Ahí Como que fuera esto Un ¿Va a ser un sacrificio De algo? ¿Van a hacer algo Con estos? ¿O algo? ¿Están haciendo algún ritual, tío? ¿Con estos comiendo aquí O algo? ¿En serio? ¿En serio? Gordo de mierda ¿Cómo puede ser, loco? ¿Qué ha pasado ahí? Pensaba que le iba a trolear Pero no Parece ser que no ¿Cómo se ponen los cerdos, tío? ¿Qué tengo que hacer ahí, tío? Me meto aquí debajo A ver No, 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 no No, no, no No, no, no Corre La madre del cordero, loco La madre del cordero, tío Por ahí no puedo hacer nada ¿Le doy unas salchichas De ahí arriba o algo? Igual quiere, tío Un cuchillo ¿Algo tengo que coger por ahí o algo? Tengo que venir para aquí atrás Eso está claro Ven aquí, ven aquí, Cristian Ven aquí ¿Esto? ¿Qué tengo que hacer, tío? Vale, 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 vale Vamos Mechelito, mechelito Venga, hasta luego, compañero Vale, tenemos una muñequita Está bajando alguien, gente No me lo puedo creer Me cago en todo Me traba, me traba, me traba Bueno, al menos nos habrá grabado ahí Vale, ¿por dónde tenemos que ir por aquí, gente? El maldito cocinero, tío Métete aquí ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Cómo me has visto? Dímelo, dímelo ¿Cómo me has visto? ¿Tengo que subir por ahí o algo? Puede ser No puedo venir por aquí, ¿no? ¿Por aquí puedo subir? Parece ser que no Me cago en todo, Christian Mira, mira Aquí no me pilla, ¿no? Me cago en la madre Pero ¿Por dónde tengo que ir? Vale, tenemos que correr por aquí Eso está claro Esa muñequita hay que venir más tarde a por ella Vamos a ver ¿Me puedo meter ahí abajo? No tiene pinta, ¿no? ¿O sí? Aquí No viene Sí viene, sí ¿En serio? Me ha dejado la puerta cerrada, tío Vale, por ahí no hay nada Ahora se pira y queda Gol Y podemos salir Vale Aquí no hay nada más, ¿no? Parece ser No Hay que pillar Lo que tenemos que pillar Y ya está Taza del váter Nada, tenemos que salir de aquí Imagino que No sé Puedo abrir desde aquí, así ¿Cuándo? Por aquí A ver, sube aquí Vale, no me dejan subir ahí, ¿eh? ¿Ahora? A ver, seis No llegas ahí No llegas ahí, chiqui Vale Pues muy bien, muy bien Eso está bien, eso está bien No puedo hacer nada más aquí, tío Hay que subir por aquí Hay que subir por aquí Vale, 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 vale Bueno, bien, 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 bien Ese cristal ahí para romper Pues tengo que volver a la muñeca, ¿eh? Aquí abajo teníamos Un momento Hay jabón ahí Se escucha un ruido raro, ¿vale? Hostia Cocineando, ando Vale, tenemos que bajar por aquí Vale, bien, 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 bien Muy bien, muy bien, muy bien Por aquí Buena esa Gente A ver Sabía que se me iba a romper Corre Tengo que meterme por aquí otra vez, ¿no? Bueno, otra vez ¿Qué cojones? Otra vez, Cristian Vale, nos acaba de grabar ahí Esto no lo podemos mover Se oye algo raro aquí, gente Hostia, macho Es que van con máscaras los cabrones Bueno, voy a entrar primero aquí, ¿no? Vamos a jugarnos la gente Hostia ¿Eh? Mira el este No puedo pasar por aquí No A ver, ¿quieres que te ayude? No se puede Cuidado con el gordete Cuidado con el gordete No hay nada más por aquí No parece, no parece Simplemente para esto Me gustaría hacer algo aquí, tío Para ayudar a este ¿Por qué tiene agarrado el cubo, tío? El gordo Es que no sé cómo, esas camas En serio Cómo aguanta esa cama Pero bueno Nos vamos de aquí ¿Qué me estás contando? Pero Ay, Dios mío Pero es No, tío No Corre No, salta Vamos Gente Fijaos la avalancha De 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 carne Lol No me pilles, cabrón Dios mío, gente Dios mío Qué pasada, tío Qué pasa Os quedasteis ahí, ¿no? Montón de carne, tío Gente Increíble Tenemos aquí una De estas Vaya pasada, gente No me digáis El juego está A mí me está encantando, ¿vale? O sea Así de claro Vale Empezamos con más hambre Eso Ese Ese Mar Con Eso ¿Qué es? Una chimenea O una ballena Asomándose ¿No? Porque tiene algo ¿No? Como un Algo en la cabeza Que es por donde echa ese Que echa agua Humo En principio será humo, ¿no? Agua no es Es humo O yo que sé Pero es muy extraño, tío A ver ¿Qué tenemos que comernos esta vez? ¿O qué nos van a hacer? Oh, te voy a quitar la La esta, ¿no? Oh Me la está dando Me la está dando Me la está dando Y si pasamos de él ¿Morimos y ya está? ¿O qué pasa? No, lo tenemos que comer Tenemos que comer, gente Está hecho Para que comamos Un momento ¿Qué acaba de pasar, gente? Increíble Va y se come Al este, tío Madre, lo pariólogo Es que ¿Qué nos está queriendo Decir con esto, tío? Es que Es que ahora se come A esos, tío Y no sé Es que en principio Eran como Coleccionables, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? No lo sé Gente Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente capítulo Continuamos El juego está increíble, gente Está increíble, ¿vale? O sea, no sé Qué opinaréis vosotros Sé que a muchos Os está gustando Pero, gente Es muy curioso, tío Es muy curioso Lo que acaba de pasar Bueno, acabamos de ver ahí A la señora Del barco Entrar para ahí ¿Qué habrá ahí atrás, gente? No lo sé Es como Otra sala Como la Como la En la que estuvimos Que era como Una sala de vigilancia, ¿no? O una sala donde podías ver Distintas zonas del barco O igual es esa sala Donde la vimos a ella Porque a ella la vimos Vimos también a los cocineros ¿Recordáis? Vimos de todo un poco Interesante, interesante Bueno, gente Vamos a dejarlo aquí Y en el siguiente capítulo Continuamos Espero que os haya gustado Si es así Like, suscribiros Y en el siguiente capítulo Más y mejor Chao, gente